nada mejor para un buen bistec de cerdo que una sabrosa yuca bien blandita miren esta es yuca frizada, vamos a ponerlas a cocinar ustedes se preguntarán por qué no compro la yuca con la cáscara es que la cáscara, la yuca con la cáscara es una cajita de sorpresa a veces están en negra, sin embargo esta yuca que ya viene frizada se ablanda bien, usted le coloca agua que la cubra y la sal al gusto acostumbro siempre a ponerla en la olla de presión vamos a encender la estufa vamos a ver que encienda bien ya está poniéndose a probar esperemos que coja presión 25 minutos o 30 y ya estarán listas las yucas si les gusta el contenido suscríbanse al canal denle like, comente, comparta ha preparado yuca si usted no tiene olla de presión en un caldero usted las puede cocinar también la yuca es bien sabrosa es una vianda que para la carne acompaña muy bien gracias